Desde el pasado 13 de noviembre, la Unidad Móvil de la Salud, con la que se cuenta por parte de los servicios médicos municipales, se localiza en el fraccionamiento Pradera Dorada. Ahí la población femenil puede realizarse estudios a bajo costo de mastografía y densitometría ósea para poder detectar de manera oportuna anomalías en su salud. Viridiana Martínez Frías, responsable del módulo, informó que desde que la unidad fue instalada en ese punto, las mujeres solo van a preguntar costos, pero ninguna se atreve a realizarse el estudio, por lo que hizo el llamado a las mujeres a que no dejen pasar el tiempo y se realicen este tipo de estudios por lo menos una vez al año. El costo de la mastografía, un estudio que ayuda a diagnosticar a tiempo el cáncer de mama, es de tan solo 100 pesos. Y para el estudio de densitometría ósea, que permite detectar problemas en los huesos, como osteoporosis, tiene un costo de 50 pesos. Alguna de las indicaciones para este tipo de estudios es estar recién bañada, no utilizar cremas ni talco y en caso de la mastografía, no colocarse desodorante. El horario de atención en la unidad móvil de la salud, que se localizará en Pradera Dorada durante el resto de la semana, es de 8 a 1 de la tarde. Con imágenes y la edición de Raúl Conde, las noticias TVP, Paloma Gutiérrez.